Muy bien, les damos la bienvenida entonces en este martes 14 de abril, en medio de esta contingencia en donde estamos todos aprendiendo una nueva forma de vivir y una nueva forma de conectarnos con nosotros mismos. Aquí estoy yo, Lilian, de Goylanian desde Mérida, México, y Patricia, estoy grabando de nuevo, así que te tenés que presentar otra vez. Ok, hola a todos, soy Patricia Salas, usuaria de los aceites esenciales, y aquí estoy acompañando a Lilian con este tema tan interesante de aceites para los adolescentes. Yo estaba pensando, estaba mirando las unidades del grupo de Facebook que nosotros tenemos de apoyo para todas las personas que son parte de nuestro grupo, y veía que no teníamos muchas cosas sobre adolescencia, y me había encantado una plática de la doctora Alma Medina, una doctora de nuestro grupo de John Bill y de México Abunda que vive en Guadalajara, que había dado una plática sobre cerebro adolescente, cómo era que el cerebro adolescente funcionaba y qué aceites podían ser útiles. Yo trabajé con esa plática y le hice algunas cambiecitos, algunas cositas que me parecieron. Y ahora en la propia dinámica también puede ser que se nos ocurra agregar algo que nos acordemos en este momento. Pero una de las cosas que yo pensaba era, si es cierto, es un poco complicado mantener a los niños adentro del hogar. Pero yo pienso que debe ser más complicado o más difícil para el adolescente, porque el adolescente se acostumbraba a salir, la vida del adolescente es una situación social, la vida del adolescente tiene que ver con la interacción con sus amigos, es lo que ellos necesitan. Justamente ellos están en una etapa en la que no tienen ganas de interactuar con la familia, no tienen ganas de interactuar con los adultos, y lo que quieren es estar con sus amigos. Entonces yo me imagino lo que deben estar sufriendo los jovencitos entre 13 y 18, 17 y 18, que es lo literalmente llamado teenagers o adolescentes. Sí, adolescer, también algunos dicen que le pusieron ese nombre, adolescencia, porque adolescen o les falta cosas, o porque tienen el duelo, o sea, la explicación es varia, de por qué adolescencia. Entonces pasamos a compartir con ustedes algunas ideas, esto está inspirado en la presentación de la doctora Alma Medina, yo hablé con ella porque es mi ética, y ella me dijo, Lili, esa presentación está totalmente diferente a la mía, no tienes ninguna necesidad de pedirme permiso. Y le digo, mirá, estás súper inspirada en las palabras, en los comentarios que vos hiciste, y lo correcto es que ponga tu nombre. Y me dijo, ah, muchas gracias. También le invité a que aquí, con 500 personas, podamos para todo Yemunibin México, o sea, para el grupo Abundancia, para el grupo de los aromáticos, hacer una presentación con ella acerca de apoyar el sistema inmunitario y a las emociones en este momento, que me encantaría, pero ella no sé si se anima a trabajar online todavía. Así que bueno, además de motivarlos a ustedes, vamos a motivar también a la doctora, para que lo haga, ¿verdad? Perfecto. En esta etapa los adolescentes carecen de tener un acceso fácil y eficiente a la actividad de los lóbulos prefrontales, los lóbulos que están detrás de la frente, ¿verdad? Encargados de las funciones emocionales y que ejecutan lo que tiene que ver con planificar, o sea, todo lo que necesitamos tanto lo que somos emprendedores. Planificar, proyectar, controlar las emociones, ser sensatos, o sea, tomar decisiones que no son impulsivas, hacer juicios acertados, organizarnos, tomar la decisión de actuar y resolver problemas. Todo eso le resulta súper difícil a los adolescentes, pero le confieso que a muchos adultos también les resulta muy difícil hacer muchas de esas cosas, ¿verdad, Patti? Era lo que te iba a decir, que no, nada más los adolescentes, porque conozco gente ya muy entrada en años que sigue como adolescente. Claro, probablemente no tuvieron una relación consigo mismas durante la adolescencia, no pudieron, de repente quedaron en algunas etapas. Yo esto, ¿ves? Esto para eso tendría que estar la doctora acá para explicar estas cosas, yo no me voy a meter en esa cuestión del sistema nervioso. Pero creo que más bien eso a nivel emocional, no a nivel de desarrollo del sistema nervioso, que algunos adultos quedan con esas dificultades para algunas de estas funciones, ¿verdad? Y sí, uno a veces dice, hoy parece un adolescente. Esta porción del cerebro, los lóbulos prefrontales, están inmaduros todavía, ¿sí? Se encuentran inmaduros y seguramente se van a completar el desarrollo recién alrededor de los 21 años. Podemos ayudar a empasar esta situación con el uso de aceites esenciales. Durante este proceso de madurez de los lóbulos prefrontales y de todo lo que es la adaptación del joven a las creencias de los padres, en la relación con las creencias del centro educativo al que va, a las creencias del entorno, del momento, de la época en que ha vivido. Cuando él viene ya con una carga parental, con una carga ancestral y con una carga energética y espiritual determinada, y a veces el entorno no le permite ser él mismo, no le permite ser quien él quiere ser. Así que bueno, los padres, tíos, abuelos, amigos que tenemos aceites esenciales, podemos estar apoyando de alguna manera todo esto. Hay que considerar que, de acuerdo a la doctora Alma Medina y a otros profesionales, la mejor hora para ayudar a los adolescentes con esto es durante la noche. Pati, si querés ir pasando todo esto o invitando a la gente a la sala, salte de la cámara tranquilamente. Ok. Sí, te saco de la cámara y del sonido, ahí está, para que tú invites a todas las personas que quieras, corrobores si tu amiga, la señora con la que estabas hablando recién, ha podido entrar, etcétera, etcétera. ¿Te parece? E incluso puedas mirar lo que están diciendo las compañeras acá en el chat sin que tienen alguna dificultad. Y responder, gracias. Fíjense que podemos colocar el difusor para que se impregne el ambiente del hogar durante el día, igual que con los niños, igual que con las macotas, igual que con los esposos. Ahora los esposos los tenemos ahí, pero habitualmente llega. En este momento todos estamos en casa y hay un gran desafío, porque a veces los ambientes son pequeños. Y el adolescente, una de las cosas que más requiere es tener un espacio propio, un rincón. Es muy importante en este momento de cuarentena que los padres favorezcan que el adolescente tenga un rinconcito solo para él. Así sea como sea su cuarto o que hayan ciertos horarios en los cuales los hermanos pequeños dejen tranquilos, dejen tranquilos a los adolescentes para que estén en un lugar, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, están acá hablando en el chat. A ver qué es lo que me están diciendo. Bueno, desaparecieron aquí los controles de la transmisión. A ver, discúlpenme, pero por algún motivo no... Ah, ya está, ahora sí. Muy bien. Si no es algo súper, súper importante, mejor lo escriben después, cuando yo pueda, porque estoy grabando el video, para que el video tenga una dinámica, ¿sí? Entonces ustedes escriben, anótense las dudas y las escriben al final para poder responderles lo que ustedes quieran dentro de nuestras posibilidades. Sí. Una cosa muy interesante también es inhalar directamente de sus manos o aplicarlo en los centros de energía, ¿verdad? Lo que son los siete centros principales, colocar aceites en la planta de los pies. Ustedes saben que a veces el adolescente se resiste a hacer las cosas que los papás usualmente hacemos. Entonces, si ese chico hace años que está adaptado a los aceites, los niños les encantan los aceites esenciales, y puede que ya esté súper integrado a su vida. Pero si están recién introduciendo los aceites esenciales y hay un jovencito en la casa, puede que se resista, y que digan, no quiero, no me gusta, etc. Entonces en ese caso es súper, súper útil, cuando habló en la noche, y les explicamos que durante la noche el cerebro tiene una enorme permeabilidad a ciertos cambios, y que le va a ayudar con el estudio, y le va a ayudar para que estudien más rápido y puedan estar más tiempo haciendo otras cosas. Creo que eso les va a gustar. Les va a gustar. Por eso les van a aceptar que se lo pongan en la noche, cerquita de su, en su mesita de noche, el difusor. Para eso yo les sugiero que hagan él la inversión, el esfuerzo de tener más de un difusor en la casa, para poder contar con un difusor en la habitación del adolescente, un difusor en la habitación de los niños, y bueno, y ustedes ya inhalen y se lo ponen en la almohada, salvo que puedan tener otro difusor más. Yo en casa, por ejemplo, acá yo tengo conmigo varios difusores, tengo uno de cada modelo, bueno, si yo pudiera, y tengo uno en el baño, uno en el dormitorio, si tuviera hijos acá, pues seguramente todos podrían disfrutar de las emanaciones del difusor, ¿verdad? Pero a veces recién compraste el kit y tenés solo el que te vino. Bueno, en cuanto a planeación y proyección, ¿sí? Tareas donde implica mirar hacia el futuro, medir fuerzas, y saber con qué cuentas para lograrlo. O sea, ¿puedo tirarme o no puedo tirarme de este muro? ¿Sí? ¿Puedo subirme a esta moto? Es sensato que lo haga yo, sé cómo funcionan las motos, eso lo hice yo y me reventé con una moto, tuve suerte, y los ángeles me protegieron. Y yo era miedosa, pero en la adolescencia como que eso se destapa, ¿verdad? Y hay una pérdida de la noción del sentido común. En ese caso, Present Time, que es un aceite que viene en el kit de Feelings, Éxito, que es un aceite maravilloso para tener logros y para enfocar la atención, para la efectividad del cerebro y de las emociones, y de alinear cerebro con emociones, que es un aceite que está en México y que se lo súper recomiendo, es exclusivo de México, por ahora. El aceite de valor que todos conocemos y que viene en el kit de gota de lluvia, en el kit de inicio de Estados Unidos, que es para colocar en la planta de los pies, colocar en las muñecas, e inhalar. Y el geranio también es un aceite que ayuda muchísimo a concentrarse, a enfocarse y a no procrastinar, ¿verdad? A no dejar para después, a funcionar en el momento. Si tienen las clases online, el joven tiene clases online y tiene que hacer tareas, que se ponga a hacerlas cuando termina esa tutoría, cuando es el profesor online, o como sea que está organizada la clase en todos los países, y en todas las instituciones se ha organizado de diferentes formas. También podemos colocar una gota, como les decía, en las muñecas y dejar las muñecas conectadas, pero eso implica la colaboración total del adolescente, que no siempre la tenemos, en los hombros y en la coronilla para conectar al universo, y después inhalar profundo y lento por lo menos un minuto. Pidiéndole que apoye los pies en el piso. Hay cómaras que son los menos, que son muy de seguir las indicaciones de los padres, cuestiones culturales, o cuestiones de personalidad. Pero en general, lo saludable es que se recitan un poco, eso es lo saludable. Patti, ¿quieres comentar un poquito esta diapositiva sobre control de las emociones y qué aceites vamos a utilizar? Claro que sí, Lili. Bueno, pues aquí están estos aceites muy sugeridos para tener un balance emocional o poder controlar esos arranques o esos cambios de humor que de pronto hay en la adolescencia, ¿verdad? Entonces, tenemos el aceite de cedro que si lo podemos poner en la habitación en el difusor sería bastante bueno. También se puede untar en las palmas de la mano e inhalar. Pero eso de inhalar, a lo mejor nosotros lo hacemos pero quizás los adolescentes no quieran hacerlo. Entonces, aquí vamos a usar mucho el difusor. Y podríamos hacer combinaciones también. Por ejemplo, podríamos poner el cedro y la lavanda a la hora que los veamos que están como que en un modo irritable o en un modo como enojados y ahorita más que imagínate cómo se han de sentir acostumbrados a salir, andar con los amigos, con las amigas y no poder salir ahorita. Es este, para ellos demasiado frustrante porque uno como quiera de grande pues bueno que estamos más tranquilos, las emociones las podemos controlar mejor pero ellos no. Entonces, por eso, estos aceites nos caen o les caen a ellos más bien como anillo al dedo. Luego seguimos con el incienso, o sea, el incienso y el incienso sagrado que también estos dos aceites son una maravilla pues definitivo que lo podemos seguir utilizando en el difusor para estos chicos, para los adolescentes. Cuando, este, igual cuando estén en una situación de mucho enojo, esto les va a ayudar a calmarse, este, a tener un sentido más de la vida a escuchar más a los mayores porque esto sensibiliza las emociones y más lo que tenga que ver con la espiritualidad, ¿verdad? Tanto el incienso sagrado como el incienso frankincense, que así se dice en inglés. Entonces, esto va a ayudar bastante. Podemos agregar cuatro botas de cada, de cada aceite que tú elijas. De preferencia, este, escoge los pares que vienen aquí sugeridos, ¿verdad? Ya sea los dos inciensos o podemos hacer combinaciones, incienso de tider o incienso y manzanilla romana. Cuatro botitas de cada uno y, este, también se puede utilizar la menta, el romero, el abeto balsámico, la picea negra o, inclusive, la picea azul de Idaho, que es la que tenemos acá en México porque no, pues no, no tenemos todos los aceites. Es súper delicioso, qué delicia que son esos pinos y, ¿sabes qué? A los adolescentes les gusta, estadísticamente, porque dan aroma a bosque, a aventura. A fresco, a frío. Como si estuvieras afuera. Exacto. En el bosque. Nosotros cerramos los ojos en casa y ponemos abeto balsámico o la picea negra, no la tenemos en México, la tenemos nosotros, pero tenemos la picea azul y el abeto balsámico sí lo tenemos en México, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí, sí. Es el arbolito de Navidad, es el arbolito típico de Navidad que tú, que hay gente que va y compra fresco para montar en Navidad. y el romero y la menta. Todo eso aumenta la memoria, los despierta de día y de noche ya le puedes poner cosas más relajantes. Como el cedro y la lavanda o el vetiver. Claro, ¿a vos no te encantan esos pinos? Claro, sí, sí, sí. ¿Para ti? Sí, me encantan, de hecho, a mí me encanta la combinación de vetiver y luego pongo ahí algún aceite dulce, podría ser vetiver y lavanda o vetiver y geranio y es un aroma muy agradable. A mí me encanta vetiver y naranja, vetiver y naranja es algo que me gusta mucho, mucho también y que me súper relaja. Perdón que tuve que sacar la presentación. Bueno, Pati, sigo. juicio y sensatez, hacemos una cada una, ¿verdad? Juicio y sensatez. Claro que sí. Lograr este tipo de cualidades lleva tiempo y lleva madurez, o sea que va con el ritmo de la vida y va con las propias vivencias, como decíamos hoy, hay adultos que tampoco parece que tuviéramos de a rato mucho juicio y mucha sensatez. No podés, si nosotros tenemos dificultades tampoco podemos exigir o esperar en esta etapa en particular que los chicos tengan todo claro como si tuvieran 40 años. Ojo, los de 40 años no tienen nada claro. Me refiero solamente a situaciones en las cuales a veces se ponen en riesgo, situaciones en las que se pueden lastimar, a eso me refiero, no a saber que crees en la vida porque en el mundo que vivimos hoy prácticamente todos están en la búsqueda, los de 40, los de 50 y los de 60. Todos somos adolescentes en este momento. así que lo que sí podemos hacer es estimular esa corteza cerebral frontal y esperar a que suceda lo mejor. A mí me gusta mucho además poner en este chakra en el 6, acá en el frente, poner aceites aquí, ¿verdad? Harmony es parte del kit de feeling, Harmony lo puedes poner en todos los chakras, todo lo que es este canal central del cuerpo porque armoniza maravillosamente. Amundancia es un aceite que tiene una combinación de aceites esenciales que es una mezcla que potencia la posibilidad de hacer cosas porque te abre la mente a nivel inconsciente a la abundancia. Entonces, no tiene que ver solo con el dinero, no tiene que ver solo con el trabajo, sino que tiene que ver con la posibilidad de ir más allá de tus límites. Y Common Sense, por supuesto, que lo tenemos en todos los mercados, no sé en este momento si está en México disponible que se llama Sentido Común, es la única mezcla de Young Living que contiene aceite de ruda y tiene un aroma muy particular, hay gente que no le gusta porque le produce rechazo a la ruda, a mí me gusta, es un limpiador energético maravilloso y ayuda mucho a ser sensato, justamente. El cedro ayuda a tomar decisiones de ser sensato, por eso Salomón usaba tanto el cedro, pero lo único que da sueño, entonces si está muy hiperactivo, genial que le ponga cedro, si no mejor ponerles el cedro a la noche. Estos aceites en lo de la esencia usarlos es genial, ellos, los jóvenes, dice acá, viven necesitando de todo interiormente, por lo tanto esos aceites permiten generar mucha armonía interior, además que trabajan en el autoconcepto de sí mismos, en la idea de yo soy valioso, yo estoy aquí, yo valgo, ¿verdad? como el tener sentido de uno mismo, puede poner una gotita en la palma de la mano, flotar sus manos hasta producir calor, decirle a ellos tres veces, que lo coloquen en su plexo solar cerca del ombligo, los aceites en el plexo solar son una maravilla, ¿verdad? Pueden poner mano derecha en plexo solar, o sea, debajo, arriba del ombligo, entre el ombligo y el corazón, donde está el estómago, así de simple, es donde hay un plexo de terminaciones nerviosas, y la mano izquierda en la nariz y que lo inhalen profundo, si están peleándose mucho con los hermanos, si la mamá ve que tuvo muchos enfrentamientos con el padre, si se escapa, porque los adolescentes hoy por hoy también se están escapando, porque no quieren estar en la cuarentena, no están entendiendo, y no es hablándole de drama, es que de la misma manera que la gente no deja de fumar porque le pongas cajillas de cáncer de primones masquerosas, fotos horribles en las cajillas de cigarrillos, no es la manera, la gente no deja de fumar, deja de fumar cuando toma una conciencia, no a través del miedo, de la misma manera no es decirle la gente se está muriendo, la gente se va a morir en España, en México va a pasar lo mismo, no viene por ahí, sino más bien enseñarle lo que es la solidaridad, porque no sabemos si nosotros tenemos ese virus asintomático y salimos, nos encontramos con un amiguito que tiene un problema en el sistema inmunitario, se enferma y si la va a pasar mal nosotros realmente tenemos solo un resfrío. Yo me sentí muy mal en España y yo no sé si tal vez no tuve ya el corona, ahora cuando me haga el examen de laboratorio aquí en Mérida lo voy a descubrir, si ya lo tengo por supuesto ya me contagio porque ya pasó una etapa de varias, más de seis semanas. Lo mismo le pasa a mi hija que piensa que también lo tuvo, pero con todos los productos de Yungleve que utilizamos, pues lo pasamos como una gripe ligera, ¿verdad? Bueno, aquí Pati, entonces te dejo a ti esta mano. Bueno, pues estos aceites están muy sugeridos para cuando tenemos que organizarnos, cuando tenemos que estudiar, aprender, memorizar y uno de ellos es la menta en combinación con el romero, el limón, la lavanda, pero bueno, ¿cómo podemos utilizar estos aceites? Pues vamos a seguirle con el difusor. Podemos hacer combinaciones, podemos agregar unas gotas de romero, unas gotas de menta, mientras que los chicos están estudiando y ahora estaban avisando, Lili, al menos en Estados Unidos, las escuelas ya no van a regresar hasta el siguiente año escolar, hasta septiembre. España también. Fíjate. Entonces, pues no sé qué vaya a pasar acá en México, no nos han avisado, pero por lo pronto sabemos que estos chicos tendrán que tomar sus cursos online. Entonces, estar en casa estudiando es una maravilla con los aceites esenciales porque los agregamos al difusor y les va a ayudar a organizarse, a conectarse, a estar enfocados en lo que están haciendo. ¿Les va a ayudar? Voy a buscar el difusor ORG para mostrar cómo pueden tenerlo para su computadora. ¿Sí? Ah, sí. Es un difusor que lo puedes conectar a la computadora mediante el dispositivo USB, que es el cuadrito, lo conectas a la computadora, está emanando ahí los aromas de estos aceites que van a llegar al cerebro a través del sistema respiratorio y entonces estos chicos se van a poder enfocar, se van a poder concentrar y van a poder retener lo que están estudiando, ¿verdad? Entonces, para eso estos aceites se pintan solitos, ¿verdad? El aceite de menta con el aceite de romero o podemos hacer la combinación del aceite de limón con lavanda. Les diré que hay estudios en donde arrojan resultados que el aceite de limón es excelente para despejar la mente, para la concentración, así que ustedes googleenlo, como dicen, busquen, busquen información acerca de los resultados que hay cuando nosotros inhalamos este aceite de limón y se van a sorprender de todo lo maravilloso que es tener estos aceites en casa y más ahora que los chicos van a tener que tomar clases desde casa, lo mejor que podemos hacer es acercarles ahí el difusor con algunas de estas combinaciones que estoy segura que les van a encantar porque los aromas son muy, muy agradables. Y acá tengo el difusor que me lo regaló la compañía Young Living, uno de los regalos del Hell5 en Europa. Lo conectan a la computadora, ahora yo no lo tengo con agua porque lo estoy abriendo recién de la caja, yo ya tenía otro or, pero es simplemente que se conecta, se le pone agüita adentro y funciona a través de un filtrito, ¿sí? No funciona como los otros, funciona a través de un filtrito y acá viene con dos recargas, ¿ven cómo es el filtrito? Sí. Una esponjita, fíjate que alguien está hablando ahí en el chat. Sí, tienen que humedecer esa esponjita primero y luego ponerlo ahí en el difusor. Sí. ¿Alguien está hablando en el chat? A ver, Juana Puente dice no vemos a Lilian para las indicaciones de dónde aplicar. ¿De dónde aplicar? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Juanita Puente? ¿Dónde aplicar los aceites o estás hablando del difusor? ¿O no se ve la pantalla de lo que estamos transmitiendo en pantalla porque lo estamos pasando en una diapositiva? Sí. Dice que ya se resolvió, gracias. El difusor, no voy a luchar con él ahora porque es nuevo de fábrica y no lo logro abrir, no sé por qué motivo, pero no quiero romperlo. Se separa, se humedece, esto ya lo trae adentro, ¿verdad? Sí, 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 ya lo trae. Se humedece, se coloca agüita y de aquí sale una columna bastante interesante. Este está bonito para que se lo pongan al adolescente cuando está estudiando y lo pongan directo, lo más cerquita, así directo, para que les dé aquí, ¿verdad? Es para poner en el baño, ustedes pueden utilizar el tipo de conexión que trae un enchufe y viene con USB al costadito, también lo pueden usar porque ya tenemos eso, lo pueden poner en la computadora cuando ellos estudian, etcétera. Y sale bastante, sale bastante. Sale bastante, sí, bastante. Obvio, hay otros, me encanta, el miel del búho, el búhito ese, me enamora, yo fui a Uruguay y lo había usado dos veces nada más y una chica me pidió por favor que se lo vendiera para sus hijos y se lo tuve que vender porque en Uruguay no hay productos y vendí todo, me faltó vender la ropa interior, todo lo que tenía era, ay, vendemelo, vendemelo, dejámelo, entonces me vine sin nada de Uruguay. Pero bueno, vamos a terminar entonces nuestra presentación para decidir, para actuar, para resolver problemas, lo mismo, desidia, apatía, falta de interés, miedo, desconocimiento, falta de claridad mental, son muchas de las razones que pueden originar esa necesidad. Vuelven a lo mismo, las mismas recomendaciones más o menos, andamos vuelta las mismas que son el vetiver, acá se agrega el ginocchi para tomar decisiones y para actuar el ginocchi es muy lindo, el ginocchi trabaja muy bien la parte emocional para todos, y por la noche esas combinaciones como vetiver, ginocchi, cedro, incienso, vetiver, sándalo, sándalo, naranja, vetiver, ustedes jueguen con esas combinaciones para la hora de dormir porque si no van a estar 3, 4 de la mañana ellos van a estar mirando las pantallas. Ustedes saben que la pantalla quita el sueño y las pantallas generan adicción, se los digo porque yo trabajo con esa adicción, desde hace mucho tiempo por mi trabajo de Young Living y por un montón de cosas, por estar lejos de mis hijos, entonces claro, era para comunicarme con mi familia, la pantalla, para dar las clases de Young Living, la pantalla, para contestar a la gente por WhatsApp, la pantalla, entonces llega un momento que parece, y después todo esto, una amiga hace una película de Netflix, entonces dije, no, no, he tomado hace mucho tiempo y hago, por ejemplo, ahora bajé a cocinar y no llevo el teléfono, o sea, no lo llevo, nadie va a morir porque yo no lo vea, ¿verdad? Pero tengo una hora y media en silencio conmigo misma, a veces los jóvenes, y fíjate, yo tengo 62 años, ¿cómo será con alguien que tiene 14, 15, esa adicción a estar mirando las pantallas y es muy fuerte y los aceites le pueden ayudar súper muchísimo, el romero, la albahaca, el ciprés, el cilantro y el fénel durante el día son excelentes, no se preocupen, el fénel puede ser un aceite excelente para el pensamiento sin necesidad de que sea solo para una persona que se sienta femenina, no es que va a feminizar a la gente el fénel, lo puede usar un chico, una chica sin ningún problema. El fénel es el hinojo, ¿verdad, Lili? El hinojo, exacto. Fíjate que yo hice una combinación de fénel y romero y cómo me encantó en el difícil. Sí, divino, queda divino, el fénel solo y no te gusta el anís, como que te choca, a mí me obligaban a tomar anís cuando era pequeña, unos, como un olicor de anís, a mí el anís no me gustaba, me costó mucho mirarme con el fénel, pero una vez que lo acepté en mi corazón, me encanta. Sí. Muy rico, les va a gustar también a los jóvenes, si no se lo dan, así lo dan mezclado como dice Patty. Y bueno, Patty, conectarse con el amor en la vida, ya sabemos, el Camila, Rosa, el Joy, el Joy es económico, lo pueden agregar a su kit. Si los que están escuchando esta plática están por comprar su kit, agreguen Joy para sus adolescentes, para sus niños, agreguen Gentle Baby que los va a hacer volver a sentirse conectados con mamá y papá otra vez. Y lo mismo, lo ponen en la palma de la mano, no los obliguen a los jóvenes a hacer cosas que no quieren, por eso como dice Patty, más que nada usar el difusor. Y por supuesto siempre podemos, los masajes les gustan a todos. Eso, bueno, algunos se ponen resistencia a que los toquen, también hay que respetar eso, no los obliguen. Pero si hay en la casa ya una cultura de tocarse y son latinos, en general se dejan masajear aunque sea a los pies, ¿verdad? O acá arriba un poquito a los hombros, nosotros no le decimos nada o nos ponemos un poquito de aceite y hacemos un masajito con aceite, eso va a llegar a donde tenga que llegar, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí acá, vamos a cortar la grabación y le abrimos las preguntas y respetas de las personas que están aquí en sala, los comentarios, pero no queremos hacer este video muy largo. Gracias, Pati, gracias a todos por estar acá, cuidándonos y cuidando a los demás y gracias a los aceites sociales y además a la empresa Young Living que nos está ayudando tanto en este momento. Si estás haciendo el negocio, ofrece este kit para que la gente lo tenga. Si la persona no puede comprar el kit, ofrécele dos o tres aceites para las emociones, si no puede dos o tres aceites, prepárale un rolón, véndale el rolón y si no, te lo regalas, pero comparte esta energía. También, este otro consejo para los adolescentes que están en casa y que de pronto no saben qué hacer o si estaban acostumbrados a salir a trabajar de medio tiempo, ¿verdad? Y tener su dinerito, le digo porque me acaba de pasar con mi hijo que me dice, mamá, es que ya me dijeron en el empleo pues que ya no y ahora no sé qué hacer, mamá, ¿cómo lo voy a hacer? No voy a tener dinero. Le dije, simple y sencillamente anuncia los aceites con todos tus amigos que te, ¿cómo te has sentido cuando usas el aceite de limón? ¿Cómo te has sentido cuando usas la lavanda? que si la vez pasada no podías dormir bien y te tomaste una gotita con el aceite de lavanda, pláticales todo eso a tus amigos. Vas a platicar, les vas a recomendar aceites que te han servido, les vas a hacer un bien y te vas a ganar dinero. ¿Qué te dijo? Entonces me dijo, sí mamá, voy a hacer eso, entonces se va a poner a... Vamos a ver, vamos a ver. Hay negocios o oportunidades que en este momento tienen muchas ventas. Por un lado, son una bendición a nivel financiero, pero más que nada son una bendición para los demás. Porque si nosotros estuviéramos vendiendo, yo qué sé, cosas de plástico, juegos, todo es válido, ¿no? Pero es que estamos vendiendo algo que va a hacer que la persona se sienta mejor, apoye su sistema inmunitario, limpie su casa sin químicos, limpie su aire y se armonice sus emociones. Entonces realmente me parece súper, súper padre. Muchísimas gracias por estar aquí acá y abrimos las preguntas para los demás. Vamos a cortar la grabación. Gracias, Martín.